Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841 4372-3061 Fin del espacio publicitario Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre Generación abierta en radio Letras, Arte, Educación Tu programa de Cultura Idea, Producción General y Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo Con la participación especial de Adriana Gaspar Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar Sumate a nosotros en la AM1010 Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La vida, siempre la vida de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches Nuevamente con ustedes acá en la AM1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio Vamos a estar juntos compartiendo literatura, arte, educación También, por supuesto, entrevistas en vivo Nuestros medios de comunicación son el teléfono 4372-2841-4372-3061 Y nuestro correo electrónico que es generacionabierta.com Hotmail.com ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, noches, como decís Una tarde bastante calurosa Y también muy contenta por los invitados que están presentes Y saludando a todos nuestros oyentes Saludando a nuestros oyentes Estuvimos con algunos programas grabados Porque nos tomamos algunos días de vacaciones Pero, como dijimos en su oportunidad Nuestra idea es que el programa continúe Así es, igualmente grabado recibimos muchos mails Realmente los programas siempre gustan repetirlos Y escucharlos Porque en general no tienen tiempo La cultura no tiene tiempo Todos son, en realidad, ricos, reflexivos Y hacen que estén en cualquier momento Del año o de los años para escucharse Por eso está en nuestro canal Generación Abierta Que vamos a aprovechar para comentarles Que en nuestro canal Generación Abierta Hemos incorporado hoy una entrevista Que le hicimos a Clara Fernández Moreno Hace unos años En el año 2012 A raíz de la aparición del libro Los días de la vida Un libro que reeditó Clara En ediciones del DOC Y nosotros con vos, Nora Tuvimos la oportunidad de entrevistarla Justamente en un momento muy particular Porque era un cumpleaños de ella Así es, así es Así que, bueno, esa entrevista La hemos subido al canal Generación Abierta He invitado hoy justamente a dos escritores Que son muy queridos por nosotros Y que forman parte justamente del Café Literario Antonio Oliver Así que le damos la bienvenida a Susana Aguad Y a Amadeo Gravino Quienes ya han estado con nosotros No en este lugar, han estado en otras radios Pero han participado de este espacio de Generación Abierta Con sus textos, con sus diálogos Con este espacio que abrimos De poder comunicarnos desde la cultura Así es Y es interesante porque, bueno, Amadeo coordina junto con vos Y Julio Bepré Este espacio también de Generación Abierta El Café Literario Ya hace 24 años Así es Y, bueno, Paco Rizo Que está encargado de la parte musical Y hace unos años, pocos Nos incluimos nosotras dos Susana Aguad Sí Que está encargada de toda la parte de microficciones Y, bueno, yo de Poetas en el Recuerdo Así es ¿Qué va a ser? ¿Sabes? Ya, ¿quién? Voy a... Vamos a anticipar ¿Anticipamos? Bueno, vamos a decirle a nuestros oyentes Que el primer encuentro va a ser el viernes 4 de marzo En esta ocasión Nos van a acompañar los poetas Cecilia González Gerardi Rafael Vázquez Va a ver un homenaje, ¿no? En Poetas en el Recuerdo, ¿a quién? A Héctor Genover A Héctor Genover Se va a presentar la revista Generación Abierta El número 71 Buenísimo Ahí están muchos artículos muy interesantes Y seguramente que va a venir el corresponsal de España Así es Y tenemos anunciado la presentación del libro Medía del Asombro De nuestro compañero Julio Veprea Muy bien Muy bien Muy bien Así que, bueno, ya charlaremos un poquito con Julio En estos días Pero está anunciada la presentación del libro Ah, sí, sí Está Adriana en el teléfono Ah, muy bien Bueno, entonces como está Adriana Gaspar en el teléfono Y ella se encarga de la parte de artes visuales Vamos a charlar un poquito sobre artes visuales con Adriana Gaspar ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Este, bueno, muy bien Y bueno, sí, para charlar un poco de artes visuales Y de una estética que, bueno, cumplió 100 años Qué bárbaro Y que también tiene que ver con lo literario Como es el dadaísmo, ¿no? Claro, claro 100 años ya del dadaísmo 100 años ahora en febrero De los primeros días de febrero Porque, este Seguramente si los oyentes van a alguna enciclopedia O se meten en internet en alguna página no muy certera Van a encontrar que dice movimiento artístico y literario Artístico ya es literario Pero además, yo hoy, desde el siglo XXI diría Que ha sido un movimiento multidisciplinario Porque manejó distintos discursos estéticos en el escenario, ¿no? Y un movimiento que surge Más o menos cuando comienza la Primera Guerra Mundial Como forma de protesta Ante los cánonos estéticos dominantes del momento, ¿no es cierto? Así es Suiza, digamos, como que a partir de la guerra Se convierte, por así decirlo En un lugar donde había un clima Una especie de clima, de atmósfera De muchos refugiados En 1916, en Zurich Se instalan en una cervecería Que después los mismos artistas Bautizaron como café El cabaret Voltaire Se instalan varios artistas Con la idea de que surja esta estética del dadaísmo, ¿no? Hugo Ball, Christian Zara Marcel Janko Hans Arp Eran artistas plásticos, filósofos, poetas Y todo comenzó a partir de generar un tipo de actividad Era en reacción a todos esos cánones Que estaban dominando Que eran los cánones de la estética De lo que venía apareciendo por ese momento En el siglo XX No nos olvidemos que estaba el cubismo Veníamos del fin del siglo XIX con el impresionismo Bueno, el futurismo Bueno, para ellos había que rebelarse Contra todos estos movimientos Que aún pensando que eran vanguardias Seguían respondiendo un poco a la burguesía Como ellos decían, ¿no? Tristán Zara se convierte un poco en el principal exponente, ¿no? Y realmente junto con Hugo Ball Lo que ellos hacen es sostener la teoría, digamos, discursiva Del dadaísmo Claro Hay varias anécdotas en cuanto al nombre Algunos dicen que abrieron un diccionario Sí, esa es muy conocida Esa es muy conocida Otros dicen que fue el balbuceo de un chico Pero digamos como que no hay nada muy certero En cuanto al origen del nombre Sí, lo que podemos decir Es que fue bastante azaroso, ¿no? Rápidamente, digamos, que el espectáculo Que se daba en el Café de Voltea Fue muy reconocido, ¿no? Una estética que surge cargada con mucha provocación Con una tendencia agresiva En la que lo ilógico y lo absurdo Era lo que ocupaba la escena, ¿no? Pronto también se dispara el dadaísmo Con Francis Picabia a París Y allí toma bastante fuerza En 1918 Picabia y Tristan Sara Realizan el primer manifiesto dadaísmo Paralelamente, casi todo se va dando De un año al otro También donde se crea un clima De todos estos artistas Que por la guerra Han tenido que irse a distintas ciudades Se crea un clima dada en Nueva York O sea, que pasa a América el dadaísmo, ¿no? Y uno de los artistas fundamental Para que ese clima se cree en Nueva York Que ya estaba en Nueva York Es Marcel Duchamp Marcel Duchamp y Picabia Son los que crean este clima Dadaísta en Nueva York Como que va recorriendo distintos escenarios, ¿no? Hay muchos artistas importantes Además de los que nombré Por ejemplo, norteamericanos Man Ray Man Ray se pliega, claro El fotógrafo se pliega a toda esta movida A toda esta movida neoyorquina Del nuevo dada Porque en cada ciudad Se va llornando, ¿no? Y va tomando también La cuestión estética Del lugar donde se está gestando Seguro No es lo mismo Europa Que América América del Norte No, claro Cada lugar tiene su idiosincrasia particular Claro, totalmente En realidad había una intención clara De derrocar las leyes de la lógica El pensamiento moral La eternidad de los principios De las ideas Ellos tenían una meta clara Y entre esas metas claras también Era romper con todo esto Y ver Y romper también con las fronteras Que separaban el arte y la vida ¿No es cierto? Claro No nos olvidemos Interesante todo eso, ¿no? Es muy interesante Y algo importante a destacar Es que yo No sé si fue este año O fines del año pasado Hablé de las vanguardias artísticas Que según Peter Birger Justamente las vanguardias Artísticas históricas Para él son tres El dadaísmo El constructivismo ruso Y el primer surrealismo El dadaísmo entraría dentro De las primeras vanguardias Así es Que lo explicaste muy bien Y bueno Y la influencia del dadaísmo Sigue vigente aún en este siglo Y muchas veces se abre el debate Acerca de qué es arte, ¿no? Y qué producciones Pueden considerarse Estéticas, artísticas Y bueno Yo creo que el origen Está en el dadaísmo Y que hoy en este siglo XXI Sigue imponiéndose Esta estética De alguna manera O sea que hay raíces Dadaístas que siguen prevaleciendo Decís vos Totalmente Totalmente De alguna manera El dadaísta está presente Por su modo Tomando la forma De un siglo XXI De un arte globalizado Y todo lo que tiene que ver Que tiene que ver Con el arte postmoderno Con la posthistoria Como los distintos pensadores Lo quieran llamar Pero bueno Pero que sigue vigente El espíritu Y la génesis Dadaísta Seguro Y las performance Es una de las cuestiones Que lo demuestra Porque el origen Lo teníamos justamente En el escenario Dadaísta Fantástico Me gustaría Adriana Que la próxima semana Si es posible Continuemos hablando Un poquito Pensando que son Cien años Dadaísmo De este movimiento ¿Qué te parece? Bueno Podemos tomar La diferencia Entre artistas O la diferencia Entre países O a qué se dedicaba Cada artista en particular Me parece bárbaro Adriana Muchísimas gracias Y nos reencontramos La semana próxima Hasta el próximo martes Que sigas muy bien Bueno Vamos a ir Al primer tema musical Nos va a acompañar En estos dos Próximos martes Hoy y el próximo martes Un cantautor italiano Fallecido prematuramente Así es Luigi Tenco Nacido en Italia Falleció en el año 1967 Luego del Festival de San Remo Hay varias versiones ¿No? De su muerte El porqué El suicidio A raíz de la canción Chao Amore Chao Que presentan Y no es aceptada Las crónicas oficiales Dicen que él Posteriormente Estaba en un hotel Ahí en San Remo Un grupo de gente Había ido a cenar Entre ellos La cantante Que era Dalida Que era La novia Amante de él En ese momento Y Luigi Tenco Conocía que Luigi Tenco Aparte que era Un cantautor Que no solamente Tocaba el tema romántico Era un cantautor Con temas sociales Un crítico De la sociedad Y aparte era Dirigente socialista En el año 1965 Él vino acá A tomar contacto Con dirigentes Del partido socialista Así que Una vida Muy corta Pero Muy intensa ¿No? Así es Así que vamos a escuchar Este Vamos a pedir a Aníbal Guerrero El primer tema música Adelante La solita Estrada Bianca Come Il sale Il grano Da crescere I campi Da rare Guardare Ogni Giorno Se piove O c'è Il sole Per Saper Se Domani Si vive O si muore E un bel giorno Dire basta E andare via Ciao amore 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 Andare via Lontano Cercare un altro mondo Dire adio Dire adio Al cortile Ardarsene Sognando E poi Mille strade Grige come il fumo In un mondo In un mondo di luci Sentirsi nessuno Saltare cent'anni In un giorno In un giorno solo Ciao amore Ciao amore Ciao amore Ciao amore Non saper fare niente In un mondo Che sa tutto E non avere un soldo Nemmeno per tornare ¡Chao, amore, chao, amore, chao! ¡Chao, amore, chao, amore, chao! ¡Chao, amore, chao! ¿Cuántos discos grabados, editados, vendidos? Creo que tiene un platino de oro que es un premio muy importante por la cantidad de discos vendidos, ¿no? Se suicidó. O sea, estaba latente, ¿no? Estaba claro, estaba ahí en esa pareja, ¿no? Así es. Bueno, estamos con Amadeo Gravino que está presentando un nuevo libro próximamente que se llama Cuaderno de viaje de la luna que Amadeo que es escritor, poeta, crítico literario, ha escrito también obras de teatro. Bueno, conduce, como dijimos, coordina el café literario Antonio Alberti ya de hace muchísimos años y también es colaborador permanente en la revista Generación Abierta. Es un gusto que estés nuevamente acá, Amadeo, y bueno, presentando como... No sé si para vos la poesía es tu refugio, es la vida, porque en realidad tenés muchas producciones de poemas, de libros, y bueno, algo de eso debe haber, ¿no? ¿Qué es la poesía? Si la has definido en algún poema que me encantó hace un tiempo, que leíste, y que también está en internet para aquellos que lo quieran escuchar. Bueno, agradezco que me hayan invitado a participar esta noche y bueno, todos los años de compartir con Luis y con Nora y con los demás amigos en el café, para mí realmente es muy interesante. Pero no sé si la poesía tiene una definición, así que eso, según el momento pienso que la aplicación de una definición, que generalmente es fragmentaria, tiene que ver con el momento del autor que está atravesando el creador, ¿viste? En mi antología yo encabecé con una poética que dice que la poesía siempre es religiosa, y eso lo creo, ¿sí? En un sentido gnóstico, ¿no? Es decir, no se quiere decir un texto de salvación. En ese sentido, pienso que la poesía, sí, es curativa y es un camino de salvación, me parece. Pero es un término muy general, ¿no? Es más bien una lectura oriental que occidental, pero bueno, es la que a mí me ha, digamos, perdurado más en el tiempo. En general, cuando uno lee tus libros, hay siempre como un eje temático en el libro, ¿no? Sí. ¿Cómo surge? Y porque, sí, se van encadenando los temas, hay una relación. Por ejemplo, en este trabajo de ahora, traté de poner cosas variadas. Hay canciones, hay, bueno, yo canciones siempre escribo, letras de canciones. No la publicito, no la, eh, algunas publiqué. En la antología que publiqué hace poco, publiqué dos, sin decir que eran letras de canciones. Una que es un tango que tuvo dos o tres versiones musicales, y otra que, bueno, es una, más bien una balada. ¿Tenés ganas de leer alguna de ellas? No, canciones ahora, no sé, porque no sé si son buenas para leerlo, pero digo, acá traté de poner alguna, acá hay tres. Y después puse unos aforismos, ¿viste? Que yo generalmente también, como mensajes recibidos del saber, de un depósito de saber, que tiene que ver con los creadores, con los pensadores y demás, he rescatado en muchos libros. Entonces, acá también puse eso. Después hay unos textos en prosa y otros en verso, como para que haya una pequeña variedad dentro de un libro breve de las cosas que uno normalmente, este, ha sentido cercanas a uno, ¿no? Bueno, es un pequeño compendio, y el libro lo dice, se llama Cuaderno de Viajes, trata de sintetizar distintos momentos del viaje, que es la vida del hablante, del texto. Digamos que el libro, entonces, tiene poemas, tiene letras de canciones y aforismos. Sí, aforismos. Ajá, muy bien. Y parte de los poemas son en prosa, que no sé si no se acercan más a la prosa que a los poemas, pero bueno. Y otra cosa que es interesante, las ilustraciones que tiene son de un plástico que vivió en Alemania y que expulso en Alemania, en Francia y demás, y que acá, sabe, si las vemos bien con detalle, son los boletos del subte, que están ilustrados. Este, que es un trabajo que en Europa yo había visto en mi viaje, que había mucha gente que lo hacía. Y este muchacho lo hacía, tenía mucho suceso, ¿viste? Y bueno, me interesó y traté también, entonces, de que... De poder incluirlo. De poder incluirlo. De poder incluirlo, que integra un lugar, claro. Sí, porque se ve que, en general vos sos de incluir también toda la parte de dibujos, ¿no es cierto? Fotos. Exactamente. Sí, en el anterior había puesto unas caricaturas que había hecho el poeta Víctor Cuello, el titiristero, también. Exactamente. Sí. Así que vos lo considerás como algo importante también. Sí, para mí sí. Y también tengo una ilustración de Adriana Gaspar, que hace poco habló en un libro mío, que se llama Sobre del Amor y la Ciudad. Es una pequeña antología de poemas de amor. Bueno, más o menos, sintéticamente lo que puedo decir es eso. Perfecto. Después vas a leer algún texto. Cuando vos quieras. Bueno, hace poquito, en Generación Abierta Digital, salió publicado un comentario que le hizo a Beatriz Afer Peña, el último libro de Susana Guad. Sí, lo he visto, muy interesante. Sí, sí, es corto, pero sintetiza muy bien, ¿no? El sentido del libro. ¿Vos qué opinás como autora del libro? Bueno, se refiere al último libro, que es Los Náufragos. Exactamente. Sí. No, me parece acertado el comentario. Bueno, ese libro en realidad trata de la vida de dos amigos, cada uno en lo suyo, uno como productor agropecuario, el otro como agente, como gerenciando fondos de inversión, y la polémica que se abre entre ambos por quién llega más, o sea, quién tiene más, quién consigue más, y cómo termina el desastre, bueno, la crisis del 2001, la barranca abajo y todo eso. Ese es el último libro, la última novela, digamos. Que yo tuve la oportunidad de estar presente en la presentación, estuvo muy linda. Bueno, les agradezco mucho por participar en Eterna Cadencia. En Eterna Cadencia. Yo estaba por... Vos estabas viajando, ¿no? Para las Europas. Creo que en Grecia o en alguno de esos lugares. Es fantástico. Bueno, Susana es abogada y es escritora, ¿no? Y tiene una vida muy intensa que me he enterado, bueno, también a través de los medios, a través de los periódicos, ¿no? Esta vida intensa desde tu lucha también por los derechos humanos hace muchos años atrás, también haber pasado a estar encarcelada, ¿no? Y después tu huida, digamos, o tu refugio en París. Todas estas vivencias tuyas te han marcado, digamos, porque a partir de vivir en París, nació también todo esto de escribir. A ver si te sirvió para poder elaborar todo lo siniestro que tuviste que soportar en un tiempo. Bueno, sí, tienes razón. Eso me sirvió para elaborar. Y aparte, para sacar la novela de esa lejana y oscura, que se refiere a los años del exilio. Sí, todo el mundo pasó por algún problema tan grave durante la época de los militares. Y al volver yo, me incorporaron a la CONADEP, ¿no? A la Secretaría de Procedimientos. Y ahí teníamos el desfile diario de todos los que venían a formular denuncias por las apariciones. En realidad, ese libro de la CONADEP, el nunca más, sirvió de base para justiciar a los militares que estaban en un segundo rango, ¿no? Los del primer nivel, sino también los del segundo nivel. O sea que pudiste también, digamos, como adecuar todos tus estudios de abogacía, ¿no? Universitarios, con toda esta vocación de escribir, digamos, porque también te sirvió para las dos cosas, ¿no? Pudiste conjugarlo, digamos. Así es, sí. Qué interesante. Y todos tus otros escritos, ¿cómo van surgiendo? ¿Cómo surge un tema de una novela? Bueno, generalmente, los temas, en mi caso, se refieren siempre a hechos reales y personajes que conozco. Cada vez he podido escribir sobre algo desconocido, muy lejano para mí. Siempre sobre hechos que conozco y personajes reales, con los cuales he tenido contacto. ¿Y cómo vas, digamos, los vas recreando, los personajes, cada uno de ellos, o no? En realidad son fotocopias fiel, digamos. No, 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 como vos decís, no son fotocopias fiel. No. O sea, yo voy haciendo fichas, generalmente hago muchas fichas sobre situaciones y personajes para elaborar después el compendio de la novela, como en el caso último que te dije. Claro. ¿Y cómo, digamos, el final ya está pensado antes que empezar a escribir o empezás a escribir y a partir de estos personajes, de estas fichas, va surgiendo? Te digo que el final es dificilísimo, porque tenés que pensarlo en función de lo que vas a escribir en la novela. Y es muy difícil de lograr. En este caso, sí, lo pergeñé el final a partir del principio, de la última novela, del último libro que escribí, que es este, de los náufragos, ¿no? Estos dos personajes que al final terminan muertos por una circunstancia accidental que es un náufragio. En donde sucunden, pero toda relación de ambos se basa en los hechos económicos detonantes. O sea, los dos están en una competición por quien llega antes a su meta. Eso es todo, el libro. Bueno, interesante. Interesante, así es. Bueno, vamos a ir a otro tema musical y seguimos conversando con nuestros invitados. Adelante, Aníbal. 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 ¡Suscríbete! Cominciasse per incanto a illuminarsi e pensare che poco tempo prima parlando con qualcuno mi ero messo a dire che oramai non sarei più tornato a credere all'amore, a illudermi e sognare. Ed ecco che poi ho capito che ti amo e già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciato andare nell'amore. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza. Una nota en la cual aparecía la figura de un querido amigo nuestro, Antonio Gamoneda, Antonio Cervantes, gran poeta español, en la cual solicitaban adhesiones de los escritores, de los artistas, por una situación que no es particular de él, pero que si lo involucra junto a un grupo de escritores y artistas. De españoles. Sí, de España, claro, e intelectuales también, de diferentes disciplinas. Y concretamente, vamos a referirnos un poco y decir que, más allá de haber adherido, por supuesto, qué es lo que ocurre. Nos dice Gamoneda que hay como una cacería ministerial, dice, no solo contra Misi, sino contra todos los escritores que mayores de 65 años estén cobrando una pensión por empleo anteriores y que actualmente tengan otros ingresos por derechos de autor, conferencias, etc. Él aclara que el Ministerio no es el de Hacienda, porque en un periódico de acá de Buenos Aires había aparecido que era el Ministerio de Hacienda. Él explica que es el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Dice Gamoneda que no ha sido requerido ni multado, pero somos muchos, dice, los que estamos amenazados con elegir entre seguir cobrando, seguir escribiendo o la pensión. Y en el caso de ser multados, la multa podría ser de 63 mensualidades de la pensión. Increíble. Los que ya han sido multados son considerados, dice él, entre comillas, delincuentes que han cometido un fraude. O sea, para explicar, él cobra una jubilación por haber trabajado una X años en un lugar. Y aparte, como es un gran escritor y se vende en sus libros, cobra su derecho de autor. La idea es que le van a sacar esta... Claro, tiene que elegir entre una cosa y la otra. Pero es totalmente ridículo esto. Sí, quiero aclarar, porque él me lo explicó muy bien, no personalizarlo en Antonio Gamoneda. Él dice, somos muchos, dice, y siendo mi caso muy malo, dice, habrá casos peores, dice. ¿No? Y explica, dice, afectará a todo tipo de artistas, dice, los músicos compositores, dice, la pasarán muy mal. Incluso, dice, si se reponen obras que pueden haber compuesto hace 50 años. Y, por ejemplo, científicos, un catedrático jubilado, dice, que colabora en un laboratorio para una vacuna vital o que publica libros de divulgación sanitaria. ¡Qué barba! Es realmente increíble. ¡Qué barba! Es increíble. Bueno, ajustan los presupuestos, ¿no? Estos ajustes que no tienen nada que ver con, en realidad, en detrimento de la cultura, en detrimento de aquellas personas que se han formado. De todos aquellos que se han dedicado su vida por un aporte, no sé, a la cultura, a la salud, a la educación. Al contrario de estimularlos, les quitan derechos, son derechos. Exactamente, exactamente. ¡Qué barba! Bueno, nos solidarizamos entonces. Sí, por supuesto, y esperemos que pueda solucionarse con este gobierno que vendrá esta situación que realmente es muy lamentable. Sí. Bueno, y queremos presentar a una querida amiga que viene de tanto en tanto a Buenos Aires, pero siempre que viene trata de acercarse para vernos, lo cual nos alegra mucho. Eugenia Cabral. ¿Qué tal, Eugenia? Bien, muy bien, Luis. Y a todos los saludos, Susana. ¿Qué andás haciendo acá por Buenos Aires? Comentando. Paseando. Ah, bueno, mirá qué lindo eso, eh. El amor la trae, ¿no? Pero bueno, paseando también. Sí. Paseando y disfrutando. Sí. Se disfruta, ¿no, de Buenos Aires? Sí, claro. Es una ciudad con muchas energías en todo aspecto, natural, y esa amabilidad increíble de los porteños. Y lo digo, es la primera vez que tengo la oportunidad de decirlo públicamente. Yo que siempre venía sola acá y todo. La amabilidad del porteño en la calle es increíble. O sea, a mí siempre que he tenido... Qué lindo que lo diga, porque los porteños tenemos mala fama, ¿no? Entonces, bueno, que... Bueno, o yo tengo mucha suerte, pero enorme muestra de amabilidad. Y eso es muy importante, porque... Sí. Bueno, es cultural también, ¿no? No, no, seguro, totalmente. Y nos estabas comentando fuera del micrófono que hay un proyecto muy interesante, ¿no es cierto?, en el cual estás involucrada justamente. Sí. Coméntanos un poquito. Sí. Bueno, en el curso de este año, todavía no hay una fecha fija, pero ya está comprometido. Por eso, este... Voy a tener la alegría de que la Universidad de Villa María, la Eduvín, editorial de la Universidad de Villa María, publique un libro que, bueno, me ha insumido mucho tiempo, muchos años, este... Porque es una investigación bio-bibliográfica sobre un poeta español que residió durante 24 años en Córdoba. Fue Juan Larrea, este... Que, bueno, primero salieron, después de la guerra civil española salen, este, desde Francia junto con otros compañeros en el exilio hacia México. Luego, él está en Estados Unidos, y de Estados Unidos va a Córdoba. Y allí muere. Este... Y, bueno, fue un gran creador poético, el de lo que yo me había enamorado, pero además de eso, un ensayista voluminoso realmente, este, sobre todo en lo referido a la vida y obra de César Vallejo. Claro. Bueno, yo no puedo devolverle tanto como él hizo por Vallejo, además no había de dónde partir realmente, porque no... entre los militares y después que, bueno, este, acostado, reorganizar cosas, no hay documentación. Claro, claro. Ha tenido que buscar persona por persona, boca a boca. Un trabajo muy exhaustivo, ¿no? Realmente... Sí, sí. Lo he ido haciendo despacio, porque acá tampoco hay becas de ese tipo, este... Claro. Claro. Que te ayudan, claro. Claro. Es una investigación, claro. A veces he tenido que viajar a Buenos Aires para hacer esas entrevistas, estar días enteros hasta encontrar a alguien, pero bueno. Bueno, y ir consiguiendo las ediciones. O sea, a esta altura tengo prácticamente todo lo que él publicó, pero eso me ha... Espero que cuando se publique ese libro me gustaría conocerlo. Por supuesto. Yo, mi querido Café Montserrat, algo voy a hacer. No, porque además pienso, y lo que yo he escuchado, tú creo que sos una de las personas que tiene más capacidad para comentar sobre la poesía, sobre los movimientos poéticos, sobre los creadores. Gracias. Tuve oportunidad de escucharte en distintas oportunidades y realmente me parece muy valioso lo que vos dices. Gracias. Gracias. Esperamos el libro, ¿eh? Sí. Es verdad. Tiene un título que tiene que ver, creo, con todos los poetas. Se llama Vigilia de un sueño. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso título! ¿Cómo salió el título? No, no sé entre sueños. La vigilia. Pero qué fantástico el título de Vigilia de un sueño. Sí, muy hermoso. Muy bueno. Hablando de poesía, ¿por qué no lees un poema, Amadeo? Porque estamos con este libro, lo reiteramos. Gracias por recibirme. Cuaderno de Viajes, de Amadeo Gravino. Yo escribo poemas breves tengo para leer, ¿eh? Porque yo escribo poemas más bien breves. No, porque los otros encadenados no da para leerlo, eso que dice acá la compañera. Porque son varios, entonces se hace medio tedioso. Le encanta, ¿no?, cuando se van encadenados. Bueno, este poema que por una razón especial lo puse porque le gustaba mucho a un querido amigo nuestro que lleva el nombre de nuestro café, Antonio Liberti. Por eso recordé, una vez lo publiqué... Que le gustaba mucho a Antonio, decir. Mucho, Antonio Liberti. Entonces volví a readaptarlo, ¿no?, porque cada vez que escribo voy abreviando, ya casi no me queda nada últimamente. ¿Hiciste una adecuación del poema? Sí. Ah, mirá vos. Eso es interesante. Pero en recuerdo siempre de este amigo, ¿no? No siempre, yo los poemas que vuelvo a publicar siempre están en una nueva versión. Ah. Porque, claro, creo que en el momento uno va cambiando y entonces va viendo lo mismo pero de una forma generalmente distinta. O sea que acá no se cumple lo que decía Borges. O me quemo, ¿no? No, sí, no. Bueno, vas a ver que yo tengo también esa tendencia tuya, no siempre, pero en algunos poemas ha ocurrido. Yo creo que hay que ir modificando. ¿Qué es eso? Yo me voy modificando con nueva lectura, con nuevo conocimiento, con nuevo descubrimiento. Claro. Y si voy a publicar una cosa anterior también la modifico y la readapto a lo que aprendí, lo que incorpore después. A ver el poema, ¿cómo se llama, Mateo? En la estación de servicio. Ajá. Ah, mirá. Escribo desvelado en bar de la estación de servicio. Entre muchachos jóvenes. Estoy solo, cansado, enfermo, triste, en tanto chicos acarician y besan. Afuera, fugaz, villa la luna. Juegan los chicos al amor, con fuerza y pasión. Como música feliz, clavada en medio de la noche, una muchacha me mira. Y entiendo que pasó mi juventud. Caminé mundos que ella no conoce ni quiere conocer. Suena un blues que le gusta a la pibita. Sol de fuego, la espero para siempre, en las mañanas frías. Muy bueno. Muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Entendemos, entendemos por qué a Antonio Vivante le gustaba tanto el poema. Bueno, puedo leer otro breve también, muy breve. En homenaje a Beatriz, que fue la que incluí una opinión de ella en la contratapa. Beatriz y Beatriz Eferpenia. Beatriz Eferpenia, es una poeta muy querida, muy amiga. Bueno, acá lee este poema, que también es un homenaje para ella. Nacida de cuentos orientales o del cine, de versos de González Tuñón, ella tiene fantasmas de jazz en las caderas, en los ojos y en el pelo. Pequeñas hadas habitan sus zapatos, sus manos. Ella llena sueños de adolescentes y poetas, fantasías de los derrotados por la ciudad grotesca. Rubia bruja del sur, que baila, baila contra el cielo estrellado. Qué bueno. Qué feliz de estar. La mujer es un ingrediente muy especial en la poesía de Amadeo, ¿no? Sí, sí, tiene mucho. Estaba pensando, esto que estábamos comentando recién, ¿no? Para charlar un poquito, a ver qué opinás también vos, Eugenia. Cómo ha cambiado las cosas, ¿no? Cómo se ha abierto este tema de la poesía, ¿no? Estas posibilidades, ¿no? De pensar nuevas variantes, nuevas alternativas. No estar cerrado a un solo paradigma, ¿no? Porque esto de pensar de que uno a lo mejor tomó un poema que ya escribió, lo publicó y vuelve a hacer una variación en otras épocas, era mal considerado, vamos a decir la verdad, ¿no? Claro. Hemos podido romper con ciertas cosas, ¿no? Lo cual creo que es valioso, ¿no? Y sobre todo que la poesía está impregnando también la narración, ¿no? A partir de aquellos que nos enseñaron a poner o hacer una narrativa que tenga visos de arte poética, digamos como Juan José Saer que insistía en ese tema. Fíjate que... Néstor Sánchez también. Mira lo que decía Saer. ¿Quién de nosotros en sus días de ambición, se preguntaba Juan José Saer, no habrá soñado el milagro de una prosa poética, musical, sin ritmo y sin rima, lo bastante flexible y lo bastante dura para adaptarse a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones de la ensoñación, a los sobresaltos de la conciencia? Eso lo dijo Saer. Y realmente... Muy interesante. Muy interesante. Sí. Vos te dedicás también al tema de microficciones. Sí, microficciones. Bueno, no es que yo haga microficciones. Sí. Sino que conozco gente que hace microficciones y bueno, las llevamos al café porque es lo único que puede impactar. Claro. En el sentido que está la poesía, que es lo que eleva el espíritu de todos los que están allí. Imagínate la narrativa a placa. Entonces tiene que ser una narración corta que realmente estimule y haga seguirla. La microficción está muy desarrollada ahora. Sí, se hacen cosas muy interesantes en la microficción. Sí. Yo creo que ha sido una inclusión que hemos hecho, sobre todo por tu persona, que es muy valorada por nosotros, como la de Nora, el poeta en el recuerdo. Los segmentos que creo que enriquecen mucho nuestro ciclo. Y que un poco apunta a eso también, ¿no? A poder incorporar otras disciplinas dentro de un espacio de arte. También tenemos, por ejemplo, las artes visuales, en la cual Mariana Camle, que es la dueña del lugar junto con el papá, ella se encara justamente de hacer las entrevistas a los espectadores, ¿no? Sí, claro. Que ponen el lugar. Y creo que, bueno, dan aspectos interesantes como para seguir pensando estos temas de la cultura, ¿no? Pero pienso que la microficción y el rescate de los poetas olvidados son dos valores importantes, porque por más breve que sea el tiempo que se le dedique, agregan y traen una presencia, un permanente recuerdo, ¿no? Que en muchos lados no se tiene para nada, ¿vio? Sí, sí, más en estos tiempos, ¿no? Claro. Hay un gran olvido de la gente, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, ahora vamos a recordar a Héctor Llano, ¿ver? Me parece bien, gran amigo era. Sí, claro. Y la parte que hizo tanto por otro. Claro. Yo le comentaba, ¿no? Claro. Que ayudaba a mucha gente. Claro, cuando pasamos justo por la librería estuvimos hablando de esto. Sí, sí, sí. Fue director general de la Comisión de Biblioteca, cuando yo trabajaba con él. Claro. Sí, sí. Y trabajé también con él cuando fue director general de Biblioteca Municipal, también. En los últimos años que tenía el programa en un canal de cable. Sí. Así es. También. Eso fue un hallazgo, ¿no? En aquellos años. La biblioteca era algo así. Algo así. Que un poeta tuviera un espacio en la que podía discutir libros. Claro. Y había hecho las grabaciones de las lecturas de los poetas. Sí, sí. ¿Verdad vos? De Girondo, de Juan L. Ortiz, había de varios poetas. Exactamente. Era muy interesante. Sí, sí. Hoy en día son buscadas esas grabaciones. Sí. Bueno. Qué suerte. Entonces está bien elegido. Muy bien elegido. Vamos pensando siempre en nombres, ¿no? Claro, claro. Porque, bueno, son tantos años del café, pero, bueno, siempre van apareciendo. Vamos por el año 24, o sea que el año 25 vamos a tener que hacer algo importante, ¿eh? Bueno, claro. Si el café se ha consagrado, como el gran café de Buenos Aires, de literario, porque no hay ninguno que se le hace. Por lo menos ahora es un espacio querido por la gente. Pero es una participación plena. Claro. O sea, la gente que va. Sí. Siempre es multitudinario. Tienes que conseguir mesas. Sabes que si llegas tarde no conseguís. Que tenés que quedar parado al final. Sí, la gente acompaña. Eso es cierto. Hay muchísimo entusiasmo. Sí. Y acompaña con un hecho que para nosotros también es muy importante. en el hecho de venir a escuchar a otro. Porque nosotros no tenemos micrófono abierto. Por una serie de cuestiones que, bueno, nosotros consideramos, no lo incluimos. A pesar de lo cual ya han leído más de 2.000 poetas en el ciclo, ¿no? Sí, sí. Es decir, no es que sea un ciclo elitista ni mucho menos. Tenemos un gran respeto por las diferentes líneas estéticas. Pero sí ciertos criterios, bueno, que tienen que ver con la organización, ¿no? Y eso también, bueno, ha hecho que también la gente lo respete, ¿no? Sí, claro. Me valore. Bueno, aprovechemos que está cada compañera cordobesa para que nos recuerde de algún poeta cordobés que esté olvidado y que haya que recordarlo. Porque también es bueno de los poetas del interior del país, ¿viste? Claro. También lo hemos recordado. Sí, por eso. Y Córdoba tiene una seria lucha contra el olvido. Claro. O mejor dicho, no tiene una seria lucha contra el olvido. No tiene. No tiene un café, un lugar como este, un ciclo así permanente. No hay nada así en ese sentido que sea una enseña o un emblema, ¿no? De los poetas y, bueno, los ha habido realmente buenos. A mí me gusta, a pesar de toda su rareza mucho, Enrique Luis Rebol, por ejemplo. Claro. Pero bueno, qué sé yo, Jordano, este... Bueno, Eugenia, vos sos un exponente de la Policía de Córdoba, vos, Eugenia Cabral. O sea, sos una de las cosas a las que yo más me he dedicado justamente al tema rescate. Claro, claro. Bueno, después, ahora que ya estamos cerrando, nos vas a decir algunos nombres, Eugenia, ¿eh? Sí. Bueno, ha sido un gusto que hayas venido en forma improvisada, pero haberte tenido acá, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Susana Aguada, Mario Gravino, bueno, como siempre, una alegría que nos acompañen. Muchas gracias por participar. No, por favor. Muchas gracias. Y seguimos trabajando juntos. Gracias. Un amable, ¿cómo no? Y nos vamos, Nora. Sí, nos vamos hasta el próximo martes. Nos vamos hasta el próximo martes, ya está la gente del próximo programa, acá en la M10. Así que nos vamos, amigos, recordando y agradeciéndole a Aníbal Guerrero, nuestro operador, por todo su aporte. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.